Hola, bienvenidos sean al capítulo 3 de Dreadout, donde haremos la misión número 2. Acompañado estoy por Timmy, ahí está un poco de su ronroneo, y Terry, bueno Terry no maulla, no ronronea, pero aquí está también conmigo. Entonces nos quedamos en que, no creo que haya fantasmas en su casa, sería muy... Ok, creí que había visto algo. Ah, requesting a teleport to the police every week. Shine, shine, shine. ¿Qué dice? ¿Herdas? ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿Esto es mi casa? Supongo que este es mi mamá. Linda's housemate. Ah, yo no sé, yo no me robé nada, eh. Yo acabo de llegar. ¿Me puedo agachar? Ya no me acuerdo. ¿Me puedo agachar? Ya no me acuerdo. Nice. Ok. Enchilada viene a saludar. Oh, una mujer que se ríe arriba. A ver. A ver. Orale. ¿Esa fue la música del juego o qué? Por supuesto. Este es el momento de la madrugada donde mis gatos empiezan a actuar como si alguien estuviera llegando. sí, 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 ya le pararé con ah, ah, ya te puse hehehe, sí, ya te puse ¿Qué musiquita tan feliz? ¡Gatito! ¡No me lleves hacia fantasmas malos! ¡Por favor, gatito! ¡Hola! ¿Alguien ha visto un gato por aquí? ¡Gatito! 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 Ok, hay que buscar una estatua que esté toda fea Estatua ¿Allá hay una estatua? No, es una persona Me pregunto si en el mapa ¿Cuál es el mapa? Aquí Claro, bueno Ni modo, sigamos También deberías poder correr Es un poco desesperante Oh, ok, ok Supongo que esa es la estatua Hola, tienes un fantasma ¿Vas a querer matar? ¡Oh! ¡Gatito! ¡Oh! 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 ¡Ouch! So sedió ¿Eh? ¿En comer qué? Gatos tranquilos, es un juego Enrilada se enojó Y se fue Porque el gato del juego nos gruñó Bueno, el gato está interesado en comer algo que no sé qué es ¿Dónde se vende o cómo se ve? Chup chup Sí, lo imaginé Menú No, no venden lo que necesito Y creo que ni abierto está su lugar Sam Ah, Sam Zul Jajaja, para nada Hola, ¿tú vendes la cosa que necesito comprar? Ah, ajá No, pues no Órale, cuidado animal Uy, ole Aquí deben vender lo que busco Ah, sí, la típica Esa es la de siempre, mano Que las escuelas las construyen sobre cementerios Así mi primaria, mi secundaria, mi prepa Y todas las en México En fin En fin Ah, mira Hola, señor Me cocina un Eso, pez el lele Pescado frito con zambal Mmm, eso suena bien Acompañado con tofu frito o tempeh No sé qué es el tempeh Usualmente comido con arroz Al vapor Ok, ok Eso suena muy bien Ah, puedo caminar más lento Pero no puedo correr Por supuesto Oh, espera ¿Corrió? ¿Cómo hice eso? Soy yo De vez en cuando Corre más rápido Oh Hola ¿Esta no es la tipa Que intentó matarme con un hacha? ¿Cómo le hice para que corriera más rápido? Puedo jugar que estaba apretando círculo cuando pasó Oh Volvió a pasar Ah Oiga, visita Sí, quítese animal Jeje 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 Está haciendo la té Jeje Genial Alguien tómelo en la captura En fin Amigos Al fin Tenemos el zapato De la tipa Inútil Ya quiero cazar fantasmas Es de madrugada Me empieza a dar sueño Así que quiero apurarme con esto Para poder llegar a cazar fantasmas Tomamos una china Hasta el incidente Tan, tan, tan Vengo de orfanato A ver Vamos a buscar a la señora que se riega arriba Pues no Pues no Nada Buu Vamos a la escuela Vamos a llegar a la escuela Pero Time to go to school Sí Y tú nomás pide un Uber Yo siempre hago eso Y mira En corto Sí Vámonos La clase es que ya es tarde Miren un estudiante musulmán Y está muy alta Oh Mister mamat No Yo no No lo conozco No Pues sí Quítese señor Mamat Yo tenía un compañero que se llamaba Se apellidaba así en 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 el trabajo O se llamaba O se apellidaba No sé muy bien el orden de esos nombres Sé que era mamat Raúl Momento Y esto sigue Ah No Desapareció todo Supongo que mi salón es el que estaba embrujado Así que subiré al salón embrujado Ok Solo quería probar Estoy aquí frente a ustedes animales Qué tranza clase Ya llegué Guau Cada vez hay gente más alta Me pregunto si hay que jugar el 1 para entender qué demonios fue lo que pasó Au Pues sí No sé qué más haya que hacer aquí Se sentó con la mochila así que es rara esta chica Maestro ¿Por qué se parece a Mohamed Gaddafi? ¿Por qué se parece a Mohamed Gaddafi? Ah Todo se está poniendo gris Típico No yo no haría eso ni loco No 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 ma No no Yo me espero a que se pase el trance Aquí estoy bien Ingreso Hola ¿Qué se pone acá? Oh pues ¿Por qué me cierran si quieren que me salga? Mamones A ver No Definitivamente no me puedo salir Oh Desaparecieron todos Donnie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?